¡Suscríbete! 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 Bueno, eso lo cantó nuestra querida Celia Cruz con la sonora matancera, pero tengo entendido, y ustedes me corrigen, esto fue del doctor, porque él era médico, Plinio Guzmán, fue alandete, bueno, él era barranquillero, ¿no? Bueno, él fue quien atendió a la orquesta del Caribe cuando llegó por primera vez a Bogotá, con un resfriado, y desde ahí se hizo amistad con Lucho Bermúdez hasta su muerte. Como él era guitarrista y cantante, tenía en barranquilla un dúo que se llama el dúo Mentolatina. Ok, Mentolatina era una especie de apurú chiquitica. Pero hay que destacar que era médico, pero también era compositor. Bueno, una de sus composiciones fue Nochebuena, que también Lucho Bermúdez lo grabó, ¿cierto? Bueno, pero la versión de Celia también está muy buena. Entonces, maestro Remy, vamos a hacerla por, a ver, ¿dónde nos queda esto bien? Por Sol Mayor. Bueno, un par de, a ver, por aquí, por aquí, un momentito. ¡Ay, qué nochebuena para bailar! ¡Ay, qué nochebuena para gozar! ¡Ay, qué nochebuena! ¡Ay, qué nochebuena! En Navidad, esto es obligatorio para todas las orquestas. ¡Ay, qué nochebuena para bailar! ¡Qué nochebuena para gozar! ¡Ay, qué nochebuena para bailar! ¡Qué nochebuena para gozar! Bueno, esto también hace parte de la familia de Lucho Bermúdez. Bueno, entonces Lucho Bermúdez en Cuba fue y aún sigue siendo respetado, ¿no? Y en Colombia ni se diga. Bueno, todo el mundo en Colombia, cuando se refiere a Lucho Bermúdez, menciona Lucho Bermúdez y Pacho Galán. Claro, sin duda fueron los grandes exponentes, pero, pero descuidamos a otros grandes de la talla de ellos. Bueno, el mismo mundo, Arias, el mismo que yo siempre insisto, y no ha sido bien valorado en Colombia, fue Alex Tobar. Alex Tobar fue el músico tal vez más completo que tuvimos en Colombia, porque él dominaba el lenguaje sinfónico. Dicho esto, yo les digo esto porque a mí, que yo le entrevisté al maestro Peñalosa, me lo dijo, que para él tal vez el mejor músico que tuvimos en Colombia fue Alex Tobar, y yo también creo. Claro que Lucho Bermúdez fue un caso aparte, porque Lucho Bermúdez fue compositor y esas grabaciones que hizo un clarinetista extraordinario. Pero Alex Tobar era, o sea, versátil y genial, porque él tocaba el piano, bueno, tocó en la sinfónica, violín, pero él conocía también tres lenguajes, el del jazz, que no todo el mundo se le medía a eso. Lucho también conoció algo del jazz, bastante, y de la música popular. Entonces, mucha gente lo ignora, pero yo creo que algún día Colombia tendrá que reconocer el valor de... Ah, todo el mundo dice, ay, Pachito Eche, es una canción sencilla. ¡No! Fíjate, maño, que Alex Tobar se llevaba a Lucho para tocar, y él mismo decía, decía, no, Lucho, definitivamente tú encárgate de esta orquesta, siendo Alex Tobar desde lo que tú estás diciendo, o sea, que también le daba bastante... Porque resulta que Alex Tobar fue... Hizo altos estudios en el exterior. Sí, señor. Estuvo con la orquesta sinfónica y todo. Lo que no tuvo... Exacto, Lucho Bermúdez, exacto, sí. Sí, entonces, Lucho Bermúdez fundó su... Ustedes saben más que yo de esto, pero dígame si no fue así. Su orquesta aquí en Bogotá, como la orquesta de Lucho Bermúdez en 1947, allí en el Hotel Granada, donde estaba, o donde hoy queda el hotel... No, el hotel no, el Banco de la República, el Hotel Granada, ¿sí? Y ahí estaba, justamente, Alex Tobar, mencionemos a otros, mire, ahí está, yo tengo fotos de eso, ahí estaba Luis Uribe Bueno, un bajista excelente, muy bueno, Gabriel Uribe, él era barranquillero, creo, un flautista, bueno, él tocaba flauta y saxofón, tremendo. No sé quién sería el baterista en esa época. Bueno, ahí estaba el negrito Jack, uno que era peruano, y él cantaba y tocaba... Fernando Romero. Ese creo que era el nombre de él, sí, 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 tiene razón, qué buena memoria. Bueno, pero le decían el negrito Jack, yo tengo una fotografía de ese, de ahí, del hotel de... El negrito Jack también, cantante. Con Lucho, con Lucho, con Lucho, con Lucho de Garavito y con Emilio César. Eso, exactamente, sí, 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 sí. O sea que la orquesta de Lucho Bermúdez empezó, fue como un grupo pequeño, no fue jazz band grande, no. Y empezaron, fue aquí, en el Hotel Granada. Ya después fue cuando... Bueno, hay unas dudas porque... Yo tengo unas dudas porque hay unas grabaciones del año 46, 47, de Lucho de Hermúdez aquí en... Es más, usted que sabe de esto, la primera versión de Carmen de Bolívar fue grabada aquí en Bogotá. La primera versión, como porro. Claro que sí. No, no la que grabaron después en Medellín, no, no. Porque ya, la de Medellín ya aparece con otros arreglos. Eso, sí. Porque la de, la de, la de, la de, la primera aparece... Aparece... Parirarirarirara, parirarirara, 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 esa fue la primera. Pero la otra fue ya la más comercial, la que conocemos. Claro, que fue, Lucho de Hermúdez la grabó en Silver, la grabó en Sonoruz, la grabó en Codiscos. Sí, entonces tenía, tenía oportunidad, y me fui a meterla nuevamente aquí. A veces los músicos se quejaban. Esa orquesta no ha sido repetir lo mismo, pero vive todo como... Bueno amigos, podríamos seguir hablando de Lucho de Hermúdez, cantidad. Aquí tiene el biógrafo. Usted ha escrito, mencione por favor, Matilde, la única, y la otra, el otro. Matilde Díaz la única. Sí, y el otro, el de Lucho de Hermúdez, Carmen, tierra mía. Bueno, miren, aquí tienen, también están a disposición. Claro que sí. El correo que nos, recuérdenos el correo, por favor. José Portacio con doble C, arroba hotmail punto com. Bueno amigos, las personas coleccionistas que nos ven, o de otro país, o de aquí de Colombia, o de Bogotá, que quieran adquirir estos ejemplares, ya saben, escriben al maestro y él con mucho gusto se los hace llegar. Hay libros que están en la Universidad de Texas, en la Universidad de Yale, en la Universidad de Chile, Ecuador, todas esas partes se encuentran aquí en Bogotá, en la Universidad Nacional, en la Universidad del Rosario. Bueno, es que hablar de Lucho de Hermúdez se nos va a ir, pero vamos a cantar, tal vez, el último. Hubo un número que se grabó en Buenos Aires, esta es música modal, pero una de las mejores obras, yo creo, que compuso Lucho de Hermúdez. Danza Negra, esta es una obra de antología, no es fácil, porque, bueno, pero eso creo que también lo grabó Miguelito Valdés. Él lo grabó, lo grabó con él, con él se ha visto, pero si parece mejor toleos también, ¿no? Eso sí, no sé. Bueno, maestro Rosny, bueno, esto fue grabado en Buenos Aires, como así, o sea, Bueno, un golpe raro, pero vamos a hacerlo como especie de una cumbiecita, bueno, así, como un afro, algo así. Bueno, maestro Rosny, vamos a hacer aquí un fragmentico de danza negra. Algunos le llaman cumbia colombiana, también, ¿cierto? Bueno, pero esa es música modal, y dice así. Con el rumor de la palmera, se siente el eco de música lejana, da su compás las pilanderas, viene bailando la cumbia colombiana, Todo el mundo está bailando, esta cumbia colombiana. Ay, que todo el mundo está bailando, esta cumbia colombiana. Bailando así, muy suavecito, vienen bailando la cumbia colombiana. Bueno, esta es una obra de antología, pero esta es composición de Lucho Bermúdez, y esto lo grabó Miguelito Valés de Cuba. Bueno, entonces, fíjense, amigos, así como estamos por solo mencionar algunas de las obras de compositores, hablemos ahora de José Benito Barros, quien grabó, compuso una obra muy, muy, bueno, muy chistosa, llamémosla así, Patuleco, que fue grabada por un cubano que estuvo aquí en Colombia, Pepe Reyes. Bueno, ustedes tienen algo que mencionar de Pepe Reyes, fue un gran cantante que estuvo por aquí, grabó mucha música tropical de Garabato, y él, bueno, miren, acá. El maestro Peñalosa grabó en el 1953 el vide, y en el disco sale Danza de Garabato. Pero si uno escucha los discos de Pepe Reyes, él dice, chandé, chandé para las mujeres, para las nenas, no sé qué, chandé. Entonces, siempre ha habido esa discusión que si es chandé o si es Garabato. Bueno, siempre hemos considerado que esto es como Garabato. En fin, maestro René, ¿qué le parece si hacemos Patuleco? Vamos a hacerlo por Sol Menor. Esto es de José Barros, de El Banco Magdalena. Tal vez de los más prolíficos compositores que tuvimos en Colombia. Bueno, aquí, como estamos mencionando, pasó un cantante cubano, muy reconocido en el mundo latino, y él grabó música tropical colombiana, obras, autorías del maestro, entre otros, ¿no? Sí, pero de varios, sí. Sí, de varios, sí. Pero vamos a interpretar un fragmento, maestro, ¿qué le parece si hacemos Patuleco? Sí, sí. Que fue dedicado a un personaje de una tienda en Barranquilla, algo así. Bueno, mencionaremos aquí un fragmento de Patuleco. ¿Cómo dice el coro? ¿A dónde vas Patuleco? 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 En la esquina de la bar, con la calle de San Juan, se la pasa Patuleco tomando ron y comiendo pan. Se la pasa Patuleco tomando ron y comiendo pan. Dicen que en el culotito se vino de barroa, y luego se va, se va tirando barroa en una carroa, y luego se va, se va tirando barroa en una carroa. ¿A dónde vas Patuleco? ¿A dónde vas Patuleco? ¿A dónde vas Patuleco? Amigo, es que esto lo grabó el maestro Alberto Fernández con la orquesta creo que fue de Pacho Galán y él de ahí menciona ¡ay, para allá! y muchos cantantes todavía mencionan bueno, por fortuna lo tenemos vivo aquí en Bogotá entonces Pepe Reyes también dejó huellas acá en Colombia, un cubano ya falleció, creo que fue en Medellín murió en Chile ah, bueno, vean pues